¡Pertineros unidos son Cáceres! Ya necesitábamos una semana entera de trabajo porque nos ha valido, primero para recuperar gente que estaba un poquito tocada a nivel físico, gente con mucha carga de minutos y luego para trabajar prácticamente que necesitábamos porque en los dos últimos partidos posiblemente no hemos estado al nivel que podíamos estar. También es cierto que nos hemos enfrentado a dos grandes equipos que en línea general fueron superiores, pero nos ha venido bien la semana. Hemos trabajado bien. He intentado durante toda la semana que entendamos que el partido contra Clavijo, el partido contra Burgos y el partido contra Huesca, que son los tres que nos quedan para terminar la primera fase, son determinantes para saber cuál va a ser el devenir de la competición. O sea, nos va a decir si vamos a pasar una temporada tranquila, si vamos a poder incluso mirar un poquito para arriba con desahogo o nos va a tocar pelear a muerte para estar con los de abajo. Eso es así. O sea, hay que ser realista y analizar la situación. Y las tres cosas pueden pasar. Por eso me gustaría sí que hacer un llamamiento a la gente porque el equipo necesita en un momento determinado la ayuda, posiblemente sea ahora más que cuando perdimos los cuatro seguidos. los primeros cuatro partidos de la liga porque son determinantes. Sí que nos van a poner en nuestro sitio. Y necesitamos ese apoyo porque evidentemente nosotros nos hemos sentido mucho más cómodos en casa. Muchos de nuestros jugadores se sienten muy arropados por parte de la afición y jugamos un baloncesto bastante diferente en casa que fuera. Y luego, bueno, pues analizando un poco el partido de Clavijo, me sorprende su clasificación. El hecho de que Soba haya ganado tres partidos. A mí es una plantilla que me gusta. Me parece que es una plantilla larga, compensada, con muy buenos jugadores y que además que compiten en cada partido. El hecho de que solo lleven tres no significa que no hayan podido ganar seis como nosotros. Han estado para ganar posiblemente ese número de partidos. Pero bueno, por las circunstancias del baloncesto al final no les hacen ganar. Pero tienen muy buenos jugadores. Me parece que tienen tres jugadores veteranos que conocen la categoría y dominan, conocen el juego y dominan la liga. Como pueden ser Garrido, Bravo y Galarreta. Excelentes, cada uno en su forma de jugar. Tienen posiblemente el pivo joven, el cinco de los que más me gustan de la liga, con una capacidad de progresión grande, que es Gerum. Han encontrado una filosofía de juego jugando con un cuatro abierto, como con Ifán, que les permite jugar con muchos espacios y están jugando bien. Y luego con gente joven, bueno, Lasso, que está un poquito reconvertido al cuatro, pero es otro gran conocedor de la liga. Y con gente joven o nueva en la categoría que están aportando y haciéndose el espacio. Han encontrado a Norris en sitios más lejos grandes, en sitios en el poste bajo, muy peligrosos. Como Lomigua, que es capaz de cambiar muchos tiros, de mucha presencia física. Bueno, yo creo que es una plantilla. Han cambiado un jugador. Han fichado ahora a Presley, que, si te lo digo, es la mitad de bueno que era su padre. Si os acordáis, los que pertenecen prácticamente al Pleistoceno, como yo, pues nos recordaréis a Harold Presley, que jugaba en la juventud de Valorna y que hizo pareja, además, con Corny Johnson. Y, si no recuerdo más, fue el primer partido que el Catres en ACB ganó, que fue aquí. Me parece un menos extraño del jugador. Si su hijo se parece un poquito, ya será muy peligroso. Y me parece que tiene una plantilla de mucho nivel. O sea, para mí, tan complicado ganar a Clavisco como podía haberlo. Como a Coruña, como a Palma, como a Ipustla, sin duda. ¿Preguntas? ¿Perdame? Sí, sí. Ahora, posiblemente, por cómo han construido el equipo, tiene menos protagonismo. Está jugando menos que el año pasado. Pero sí, mantiene la plantilla y entra. Sobre todo después de una semana. ¿Ha cambiado algo el equipo de los problemas que ha tenido? Quiero decir, sobre todo con la gente que está aportando menos. ¿Te preocupa más que esos minutos le pasen a estos jugadores, más que la aportación? Bueno, me preocupa que, a largo plazo, el hecho de que muchos jugadores estén jugando mucho tiempo, pero a corto plazo para el partido, sí que sé, sé que necesito de la aportación de algún jugador que sume a los que habitualmente lo hacen. Si eso se produce, estaremos en condiciones. En casi todos los partidos que hemos ganado, ha habido alguien que ha ayudado. Uno, dos o tres jugadores. Y eso nos ha valido para poder competir y para poder sumar una victoria. Si no, vamos muy al límite. Pero hemos entrenado bien y hay gente que va al 100% de sus posibilidades en cuanto a intentar mejorar. La cosa es que luego seamos capaces de plasmar la cancha. Pero yo, con todo, con la gente nueva, que es la que más está necesitada de aprender, de tener feeling, de tener complicidades con compañeros, las buscamos cada día. Y ellos se esfuerzan por hacerlo. Vamos a ver si somos capaces de volver a esa senda de la victoria. Porque vamos con seis. O sea, yo recuerdo que vamos con seis victorias. Y que el año pasado, con un equipo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, iban exactamente igual. O sea, para mí, conseguir las seis victorias, no sé si me atrevería a calificarlo de heroico. Pero casi. Pero tú, lógicamente, refieres que tienen que aportar más, porque tú sabes que pueden dar más o no pueden. O no hay más. No, bueno. Yo creo que sí. Que jugadores que en momentos puntuales nos han ayudado. Y yo quiero que eso sea con más continuidad, que no haya un partido y que nos apaguemos en dos. Yo creo que sí. Que lo que busco es un poquito eso, pues, de coherencia en el juego, de hacer las cosas que saben hacer, de no complicarnos la vida, de jugar relajado, sin tensión. Y eso, pues, lo hemos hecho más veces en casa que fuera. Importante, sobre todo, la cabeza limpia ahora. Relacionalmente que viene lo que tú hablabas. Esos partidos son fundamentales, pero centrarnos ahora solamente en eso y no a finales de temporada, ¿no? No. Nosotros ahora tenemos que ir a ver clavijo, saber que de los últimos partidos de liga regular son dos en casa, con equipos que en estos momentos están por debajo de nosotros en la clasificación, que te permite sumar los dos de casa. Ponerte 8-8, 9-8 y eso sería un logro tremendo. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y luego, sobre todo, porque si ganas en casa, vas con menos tensión y afrontas el partido de Burgos de una forma diferente. Pero nosotros estamos muy centrados en clavijo porque, ya te digo, que es un equipo que, cuando lo vea jugar la afición de Cáceres, le va a resultar extraño, que solo lleve tres partidos a nadie. ¿Por qué? Bueno, pues porque son dinámicas, hay momentos en los que compites y te falta ese plus de una vez de suerte, otra vez de serenidad, otra vez de seguridad en las cosas que estás haciendo para ganar, pero podríamos haber sacado un par de partidos más y estarían a una o empatados con nosotros. A mí no me hubiera extrañado absolutamente nada porque he visto todos sus partidos y en todos ha competido. A falta de 40 segundos el otro día pudo haber ganado a Burgos. O sea, que estaba para ganar. Y le pasa en muchos partidos. Bueno, vamos a intentar sacar lo que no va a ser fácil. No lo sé. ¿Habla de lo menos cuando te diga la importancia de sacar sobre todo esos tres partidos? Bueno, yo creo que hay muchos jugadores que ya saben de lo que va el tema, ¿no? Entonces saben, saben, ven la clasificación, ven los puestos, pero sí que saben, el equipo sabe de lo importante que es volver a ganar en casa y hay equipos que en este momento están por debajo de su equipo. Y si no pasa así, pues tenemos que seguir remando y peleando, que es el sino que nos hemos marcado desde los equipos temporales. Entonces, ¿será algún veniente cuando una vez también viera también los entrenamientos? Sobre todo, lo digo, por la intensidad por donde trabaja la gente. Sí, bueno, es algo que yo más de una vez os lo he comentado, que la pasión por el aboncesto no solo de los partidos, la pasión por el aboncesto es ver un entrenamiento, ver un entrenamiento de un equipo de junio, ver un partido de un equipo infantil, la gente que le gusta mucho el aboncesto, eso es lo que es. Y bueno, nosotros trabajamos duro, trabajamos muy duro. Y sé que cuando se trabaja duro se tiene recompensa, por eso le damos 6. Si no, no hubiéramos conseguido sumar 6. Hablado de que lo que hicimos es peligroso precisamente por estar de atrás. Sí, porque ellos tienen un convencimiento que saben desde el principio de temporada, porque les ha tocado estar abajo en la clasificación, como nos tocó a nosotros, que cada partido para ellos es una guerra particular. Y eso les hace tener mucho los pies en el suelo, no estar pensando en situaciones como las que a nosotros se nos pasa por la cabeza. Decir, bueno, es que estamos a dos partidos de play-off. No, no, ellos saben que van a la cancha de Burgos y van con el cuchillo entre los dientes, vienen a Cáceres, van a casa, y van a muerte. A muerte, a muerte, porque es lo que le marca ahora el ritmo de la competición. Y eso es muy importante, muy importante. A ver, vas a encontrar a un equipo que no te va a regalar absolutamente nada. Esta altura de la temporada, yo creo que la seguridad, por lo que no ha habido muchas lesiones, de verdad, si no, el equipo está respondiendo, que sale la oportunidad que lleva, ¿no? Bueno, ha sido, la primera temporada ha sido horrible, eso nos marcó los primeros cuatro partidos, y ahora, pues más o menos, nos va respetando, respetando, pero bueno, ya sabéis lo que pasó a Marco, lo que pasó a Nico, lo que pasó a Sandy, y eso no fue muy duro. Pero ahora estamos bastante bien. Hemos pasado este periplo de tanto partido, martes-viernes, martes-viernes, sin demasiados problemas, y ahora, bueno, volvemos a jugar, volvemos a jugar en martes en Burgos, pero hemos tenido una semana para poder relajarnos un poquito, en el sentido de recuperar el jugador. Si tú tuvieras un calendario, retorgarías un calendario? Bueno, es que, el calendario, jugar tantos partidos en ocho meses, hay una, está claro, ¿no? Los clubes no pueden permitirse pagar ni un solo mes más, se comprime en ocho, y es una auténtica locura. Posiblemente en plantillas con doce jugadores de un excelente nivel se nota menos, pero de la mitad para abajo se nota mucho. Y, ¿bien? 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 Si vas a ir a casa y vas cómodo, es más fácil ganar, con un equipo donde nadie había ganado. ¿Bien? 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 ¿A perpendicular a la izquierda? ¿Bien? 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 Sé que vorrvalos sẽ desיל Orient superior